Buenas Jorge, oye, ¿este quién es? Este es Torchu, es un alcon peregrino y pesa 542 gramos exactamente. Jorge, ¿cómo te viene a ti esta afición de las rapaces? Bueno, pues de pequeñajo, mi hermano mayor, que es veterinario, pues tuvo algún cernícalo... ...y bueno, pues siempre lo tuve yo eso en mente y hace unos años cayó en mis manos... ...el libro de Félix Rodríguez de la Fuente y bueno, pues ahí empecé a leer, a interesarme... Rocío, hay quien tiene loros en casa, periquitos, canarios, y tú tienes dos halcones. Dos halcones y cuatro hijos, que los creo igual, con el mismo cariño. ¿Quién da más trabajo, los niños o los pájaros? Bueno, igual el padre. ¿Lo tenéis aquí junto al salón para qué, tan cerquita? Para tenerlos vigilados porque son como mis hijos. Rocío, vamos a intentar que el pájaro llegue hasta tu marido. Venga, vamos a ver cómo nos sale. Hay que quitarle la caperuza, ¿no? Sí. Ahí está, a ver si le ve. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí, muy bien. Menuda adrenalina, ¿no, Jorge? Sí, sí, es muy emocionante, es como, es parecido a torear, que no te voy a coger el selluelo. ¿Cada cuánto les sacas? Pues yo intento que vuelen todos los días. Todos los días, a veces no puedo, pero vamos, que si cuatro o cinco días por semana salen a volar. Vamos a usar codorniz, también tenemos paloma, que es la comida, pues, la mejor para los halcones, porque los halcones son ornitófagos. Los halcones solo comen pájaros. Eso es por si se pierde, ¿no? Esto es por si se nos pierde el halcón. Por cierto, Jorge, ¿a Noa le gusta la trufa? Trufa, trufa, ¿qué pasa? Venga, a ver cómo da la vuelta trufa. Venga, da la vuelta. Venga, enséñaselo. ¡Uy, qué bien! Sí. Nacho, tu mascota es una cerda. Sí. En realidad es una vietnamita, no es una mini pig, pero bueno, es un cerdo enano. ¿Cómo se llega a tener un cerdo en casa? Pues un amigo mío tuvo hace tiempo un cerdo vietnamita, se llamaba Martín. Y nos lo dejó una vez, pues unos días, para que lo cuidáramos. Y la experiencia fue impresionante, la verdad. ¿Trufa come jamón serrano o no? No. No, canibalismo no. Trufa, ven. Oye, tiene carácter, ¿eh? Sí, 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 sí. Ella te dice, oye, que no me toques. Sí, sí, sí. Veo esta cámara en casa. No me digas que es para vigilar a la trufa. Sí, la pusimos para ver qué hacía. Nosotros somos trabajadores, entonces, desde pequeña, desde que la trajimos a casa, se está quedando unas horas sola en casa. ¿No se come las cosas, el sofá, la mesa? No. ¿Qué te dicen por tener una cerda en casa? Se encanta. Se encanta. Aquí todo el mundo la conoce. La verdad es que es un animal que... Chilla ahora, pero luego no es un animal que esté chillando habitualmente. Es muy tranquila, muy silenciosa. Venga. ¿No se ven cerdos todos los días en la calle? No. ¿Qué te parece, Trufa? Muy bien. Es muy bonito, porque ella es vecina del barrio. Entonces ya la vi el otro día y le eché fotos y demás. La reina de las fotos también. Totalmente.